Hola a todos y bienvenidos al mundo de los esports y los videojuegos. En esta ocasión estaremos hablando de noticias, lanzamientos y mucho más. Comencemos. Mickey, Minnie, Goofy, Donald y sus amigos se embarcaron en una nueva aventura con Disney de Ocean Island, el más reciente título que llegó exclusivamente para Nintendo Switch. Este videojuego de plataformas en 2D permite la jugabilidad de hasta 4 usuarios, donde tendrán que recuperar 3 libros mágicos para evitar que caigan en manos equivocadas. Un videojuego para toda la familia. Blizzard reveló detalles de la temporada 6 de Overwatch 2, la cual llegará con un nuevo héroe de apoyo, un nuevo modo PvP y 3 mapas completamente nuevos. Adicional, los invitamos a inscribirse en el torneo modo solitario en ballgames.com. Las inscripciones son gratuitas. Regístrense y demuestren el héroe que llevan dentro. Call of Duty celebra los 50 años de la cultura hip-hop con la llegada de la temporada 5 el próximo 2 de agosto. Pero algo que emocionó a los jugadores fue la aparición estelar de Nicki Minaj, Snoop Dogg y Savage 21, todos como personajes jugables. Es momento de lucir el flow en la batalla. Y si quieren conocer más detalles de estas noticias y todo acerca del mundo de los videojuegos, no olviden ingresar a www.ballgames.com. Yo soy Mafe Gigi y en Volk la diversión apenas comienza.